Bueno, hola a todos, muchas gracias a corresponsales por esta tan buena organización y este éxito que están teniendo debido a la convocatoria también en Madrid y online, así que felicidades. Bueno, yo soy Mauro, soy gerente de desarrollo y negocio de South Pole para la península ibérica y un poco lo que estoy haciendo es traer la visión de South Pole al país, ahora a España, como se dan cuenta por mi asiento señor argentino, así que hace tres años estoy en España tratando de llevar a cabo esta misión. Y un poco qué es South Pole, la empresa se creó hace 15 años, así que un par de años después de corresponsables la crearon estudiantes de ETH en Zúrich, que fueron pioneros de lo que se llama el mercado voluntario de carbono, que ahora les contaré un poco más. Y a partir de ahí la empresa empezó a crecer y somos una empresa B que está presente en más de 22 países y somos unos casi 800 ya expertos en clima. Un poco lo que hacemos son dos áreas, por un lado está la consultoría, que ahora les contaré más, y por el otro lado, como les comentaba, somos una empresa líder y pionera en el mercado voluntario de carbono, básicamente en el desarrollo de proyectos de los que se llaman o los que generan los llamados créditos de carbono y somos básicamente la diferencia de South Pole con otros participantes del mercado que pueden ser traders, brokers de créditos, nosotros somos desarrolladores, básicamente tenemos pies en terreno apoyando a nuestros socios implementadores en lograr todo el trabajo que significa generar un crédito de carbono, que tiene todo un proceso de certificación, de análisis de factibilidad y luego obviamente de comercialización en el mercado. Y un poco por qué estamos aquí o cuál es la misión de South Pole, es cerrar lo que se llama la brecha de emisiones, sabemos que la crisis climática es uno de los temas más importantes que tenemos que afrontar como humanidad, y a nivel técnico lo que sucede es que tenemos una trayectoria de emisiones que nos está llevando a aumentar la temperatura global y esa trayectoria de emisiones necesitamos bajarla y mantenernos en el 1.5 grados y eso que es la diferencia entre a dónde vamos ahora y a dónde tenemos que ir, esa diferencia, lo que se llama brecha de emisiones, es lo que necesitamos acortar para mantenernos y tener un futuro seguro para la humanidad. Ahora, la buena noticia es que ustedes que saben del sector ESG y de referencias sociales, que se han visto un montón de compromisos climáticos, de net zero y demás, eso creo que a nivel tendencia en los últimos dos o tres años fue espectacular, realmente hubo un cambio muy grande en los compromisos, en realmente la concentración del tema climático, que es algo que South Pole al tener 15 años de experiencia, de repente nos encontramos con un montón de demanda que nos sorprendió y que estamos muy contentos. Pero dentro de eso, la mala noticia, lo que queda por mejorar es que si bien muchas empresas hicieron sus compromisos y anunciaron un montón de acción climática, la verdad es que todavía no se han visto los detalles de los planes. Aquí pueden ver un reporte de CDP que se lanzó hace un par de semanas, que muestra que solamente cerca de un tercio de las empresas que hicieron compromisos tienen realmente un plan detallado o han divulgado un plan detallado en las más de 24 métricas que ellos traquean. Entonces, digamos que ya tuvimos una buena etapa, un buen par de años de compromisos y ahora es el momento de mostrar los planes y empezar a accionar porque no nos queda tiempo que perder. Y a la hora de accionar, este slide es lo que nosotros llamamos el climate journey o el camino de liderazgo climático, que un poco es una forma de resumir en cinco pasos cómo creemos que las empresas o cualquier organización puede ver el tema climático. El primer paso es medir. Sabemos que lo que no se mide es muy difícil lograr buenos resultados y dentro de medir, obviamente lo más básico en este aspecto ambiental es la huella de carbono, pero también la huella hídrica, los impactos en biodiversidad. Hoy en día una nueva tendencia del área es ponerse objetivos en biodiversidad y en naturaleza a nivel de empresas. También medir los riesgos climáticos. El marco TCFD que la gente de BBVA ha hablado es muy importante no solo para entender cómo la empresa contamina, sino cómo el cambio climático va a afectar a la propia empresa. Por ejemplo, si eres una empresa de hoteles, subes el dinero del mar, tienes que tener bien hecha la tarea de cómo te va a impactar el cambio climático a tu negocio. El segundo paso es establecer la estrategia y poner objetivos y métricas reales. Ahora en el próximo slide les voy a contar un poco más en detalle. El tercer paso ya es reducir. Dentro de este paso obviamente es el más variable según el sector. Y aquí es muy importante entender los nuevos modelos de negocio y hacer un real análisis de cómo debe cambiar la empresa a futuro. Pero a nivel general lo que trabajamos nosotros es eficiencia energética, renovables. Tenemos un equipo que ayuda a las empresas a invertir en renovables y a que su energía sea renovable a futuro. Y algo que está creciendo mucho y que lo vemos como tendencia para este año es el tema de supply chain. Las empresas tienen, es relativamente fácil saber de dónde vienen sus emisiones más directas, de las oficinas, de las operaciones, de las fábricas, de los assets directos de la empresa. Pero en el supply chain se sorprenderían de ver cuántas empresas no tienen ni siquiera los datos de sus proveedores para entender cuántas emisiones tienen. Y eso es el desafío más grande. Las empresas suelen tener arriba del 60, 70, 80% de sus emisiones vienen de toda su cadena de suministro. Y hoy en día lo que estamos viendo es que muchas empresas están tomando el paso de realmente hacer un engagement con el supply chain, entrenarlos, motivarlos, presionarlos, realmente estar en ese trabajo. El cuarto paso ya es financiar. Ahí nosotros incluimos a los créditos de carbono como un mecanismo de financiación y también tenemos un equipo de finanzas sostenibles. Y el último paso ya es comunicar y liderar. Por un lado comunicar con divulgación bien transparente en reportes ambientales. Nosotros nos enfocamos en CDP, que es el más especializado en cambio climático. Pero también yo creo que liderar es importante. Sabemos que las empresas tienen un gran poder político y tienen que acompañar esta agenda con su poder de lobby para que no se frene la transición. Como les comentaba, voy un poco más en detalle en el paso 2, que es la estrategia. Hace apenas algunos meses la iniciativa Science Based Target, Objetivos A2 en la Ciencia, lanzó sus directrices para Net Zero. A veces es un poco abstracto cuando se habla de cero emisiones netas o Net Zero, pero esto lo baja un poco más a la realidad. Básicamente en la parte de arriba van a ver que son las emisiones de la empresa, que idealmente van a ir bajando, pero es importante primero tener un objetivo a mediano plazo, a 5 o 10 años, porque es fácil decir vamos a hacer un objetivo a 30 años, pero también los objetivos intermedios son clave y hacer un buen seguimiento. Entonces primero un objetivo a mediano plazo o corto y mediano plazo. Segundo un objetivo a largo plazo para realmente tener un camino hacia donde ir y que ese objetivo es muy importante que esté alineado con el Acuerdo de París y con la trayectoria de 1.5 grados. Luego el paso 3 es lo que se llama mitigar más allá de la cadena de valor. Aquí entran los créditos de desgarbono o distintas formas de financiar acción climática más allá de la propia empresa. Y el cuarto paso ya es neutralizar las emisiones, lo que se llaman residuales. Esto ya como verán es casi al final del cuadro porque es básicamente la visión es que en 2050, 2040 las empresas tengan unas emisiones muy bajas, que es lo que se llaman residuales, y que compensen eso con proyectos de lo que se llama removals o remoción de carbono que hoy en día no se consiguen tanto en el mercado pero van a ir subiendo. Entonces es empezar a invertir en créditos de evitar emisiones y al final de la trayectoria Net Zero solo proyectos que sean de remoción. Y un poco entrando en temas de créditos de carbono, estos son un resumen breve de la tipología, de los tipos de proyectos. Básicamente los tipos de proyectos que pueden generar un crédito van evolucionando porque depende también de la metodología, de las verificaciones, pero aquí pueden ver un breve resumen de proyectos de hogar o estufas, cocinas eficientes, proyectos de energías renovables, proyectos de lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo forestales, proyectos de innovación e industria, los proyectos, por ejemplo, de metano son muy importantes, de poder capturar el metano que es un gas de efecto invernadero muy potente, proyectos de agua limpia que también evitan que las comunidades, por ejemplo, quemen combustibles, leña, para purificar su agua. Y bueno, a veces es difícil entender lo que es un crédito de carbono, pero también hay que entender que va más allá del carbono en sí mismo. El carbono es la métrica que traquea, sobre todo, la métrica principal que monitoreamos en un proyecto, pero ese proyecto para que sea exitoso tiene que tener conexión con las comunidades, tiene que generar empleo, tiene que tener involucrado cuestiones de género, o sea que, de nuevo, el carbono es la métrica de éxito, pero no es la única métrica, y todos los proyectos hoy en día también tienen verificaciones del impacto en los ODS y en distintas métricas sociales. Y para ya bajarle un poco la realidad, solo mostrarles este proyecto que es uno de los últimos que hicimos, y nuestro socio aquí fue Ayuda en Acción. Ayuda en Acción es como nuestro socio implementador en terreno, y básicamente ellos tenían muy buen contacto con las comunidades indígenas musquitias de Honduras, entonces se acercaban a nosotros para poder entender cómo financiar proyectos a través de créditos de carbono, que al final, de nuevo, es una forma de financiar acción climática. Y bueno, fue uno de los primeros proyectos del mundo con la tipología de carbono azul, porque es de protección de manglares, y se creó con ellos, se innovó en la metodología que fue aprobada por distintos estándares, y logramos financiar este proyecto de protección de manglares con mucho trabajo con las comunidades, con Ayuda en Acción. Y bueno, quizás la gran pregunta cuando hablamos de este tema es si los créditos son greenwashing o no. Y la respuesta fácil, o la respuesta más simple, aunque es un muy buen debate, es que no siempre y cuando las empresas tomen los pasos que vimos antes primero, ¿no? Acá hay una jerarquía de acción. En esa jerarquía de acción, lo primero es reducir las propias emisiones, y como vimos después, las empresas tienen que tener estrategias de invertir, ya sea a través de créditos o otros mecanismos, o otra forma de invertir en proyectos, pero digamos que solo es greenwashing, si no realmente se transparenta lo que se está haciendo, se van cumpliendo las metas de reducción que vimos con objetivos basados en la ciencia, así que digamos que también algo importante de reflejar es que en general las empresas que compensan sus emisiones también son las que se toman más en serio el tema climático, porque al final es un costo que ellos se ponen, hacen la medición de sus emisiones, las equiparan invirtiendo en créditos, y eso es un costo que la ideal es que vayan bajando, entonces al final terminas funcionando como un incentivo dentro de la empresa, es decir, tenemos este costo, los créditos de carbono han subido mucho su precio, entonces ahora hay más un incentivo interno en que las empresas de bajar las emisiones para bajar ese costo, entonces suelen funcionar como un instrumento a nivel empresarial bastante positivo para fomentar que se vuelva al paso uno de reducir las propias emisiones de la empresa. Y bueno, solo para cerrar, también es importante entender que nuestra visión también es que los créditos combaten la desigualdad global, ¿por qué? Porque dentro del Acuerdo de París siempre hay una brecha también de invertir en los países que más lo necesitan, sabemos que los países que más van a sufrir las consecuencias del cambio climático son justamente los países que menos emitieron y menos responsables son, entonces la brecha de financiación para los países en desarrollo es muy grande, entonces con los créditos también es importante que los proyectos son en países en desarrollo y necesitamos financiar sobre todo la protección de ecosistemas de los más importantes del mundo, que si no los protegemos luego podemos tratar de hacer estas iniciativas de plantar billones de árboles, pero lo más importante hoy en día es proteger lo que hay y cuidar y financiar los ecosistemas y las comunidades que están más necesitadas y que más van a sufrir estas consecuencias. Bueno, muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos